Amigos, ahora sí con pollo mole, el muñeco chigón. Yo no te sé qué, yo no dije nada. Es biólogo, señor, la biología. Recién acaba de mandarse qué biólogo, Milanesita? No, no, un chivito, un chivito. Un chivito, la gran pirámide. Bender, viene ganando, muy bien Bender, ha hecho grandes partidas. Tenemos a Jonas de Salen espantosa, con unas risas horribles. Biólogo, tenemos confianza con tus grandes caballos a la banda. Tienen que venir, es una jugada patentada. La de Geraldi, Geraldi se fue, dejó saludos. ¿Cómo es la locura de Santa Sierra? La locura de Santa Sierra. ¿La inventó él esa oportunidad? Sí, es una variante que era... No, no, la inventó Santa Sierra. ¿Quién era Santa Sierra? Se llama La locura de Santa Sierra. Mirá, mirá el biólogo, cómo llegó con ese burro velozmente. Ese pincho se va, chao, hasta luego. ¿Está marcando? Sí, sí, marcador, está marcando. Un marcador, muy bien, biólogo. Paco lo bautizó como el biólogo curtido. Sí, bueno, lo vemos curtido de tanto palo. El biólogo tiene unos planes modernísimos. Mirá, mirá qué bien que está acá. Mirá qué bien que está acá. Ahora no metió ningún caballo al lado. Ningún caballo al lado. Ahora viene acá. Esto se pierde. Ahora viene. Ahora viene. Ahora viene, ahora viene. Tenés un mejor lugar. Obvio. El caballo al lado sí o sí lo tiene que ver. Bueno, ahí hay que ver. Se sigue, se come. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Es complicado. Vamos a adelantar. Seguir. Con la duda. Por si las moja. Por si las mosquen. Por si las mosquense. Muy bien, muy bien. Muy bien, biólogo. Mirá, se empezó a quejar el hechicero. No, no. ¿Cómo te vas a ir, maestro? Voy a bañarte, hermano. Sí, pues voy a ir. Me baño, claro. Llego y me baño. A ver, te bañás hace seis meses. La pelusa esta se ve. Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo vas? Preguntale a qué hace. Ahí. Sí, ahí. Está bien, está bien. La dura, la dura. Ahí. Exactamente ahí. ¿Qué es la dura? No, la lámpara. Mirá, Bender, cómo... Mirá, Bender. ¿Cómo se fue? ¡Belden! No, no. No, Bender son los chicles, boludo. Sí, sí. Y sos vos que le decís Bender. ¿Cómo se me está zapado, ah? Bueno, seguí, seguí con tu plan. Mirá, hostigado por la tribuna. Siga con sus planes. Sus planes oscuros. Siga con sus planes. ¿Qué? No, bueno. Ah, no quiere. No quiere. No quiere. No quiso. ¿Dónde va el alfil negro? No quiere. ¿Dónde va el alfil negro? Hace algo. Moveno. Se meten de afuera y le hace caso al interno, a ver, es lo peor que te puede pasar. No quiere decir lo peor, pero no puede nada. Es lo peor. Con una suerte de tonito de garganta, ¿no? No, obvio, ese, no, ni, llega a ser una semi-carrapera. ¿Cómo vas a hacer una patita de cordero para el equipo? Ya me gustó eso, una patita de cordero. ¿A el biólogo le hablás de comida? Marinada, viste. Venga, al igual chico está barato. Una marinada. Una marinada. Bueno, ¿qué se hace acá? Marinada. ¿Se fue? Se va. Obvio. ¿Y ahora la dura? ¿Dónde va la dura? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde va el blanco? Tranquilo que hay mucha cosa acá. ¿Ha resistido más que todos nosotros? Mucha cosa ahí acá. Ah, se quiere doblarlo. El carón. Se quiere comer eso. El costajado. El carón. Se quiere comer eso. ¿Y qué no hace lo que tiene que hacer? El que gana es este. Ese. Muy bien, biólogo. Viendo 30 guas para adelante. Viendo. Un visionario. El oráculo ya. El oráculo. El oráculo. De Delfos. El oráculo. El oráculo de Delfos. El biólogo. ¿Y eso para ir a dónde? A ningún lado. ¿Y eso? ¿Y eso qué lance? ¿Qué lance? Pero. Pero es infantil, biólogo. ¿No ha hecho esta barilada? No, no lo vi. No lo vi. No lo vi. Bueno, no lo vi. Vos. No lo vi. 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 Manteniendo el lato. Bueno, pero no te pongas así, maestro. No lo vi. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, biólogo. Matá lo que tiene que matar. La que sirve. Te ve mucho, cabrón. Ve mucho, ve mucho. Dale otro. Mirá. Y ahora se puso para la foto. Mirálo, mirálo. Oh, ojo. Ojo con la aia. Táctico, eh. Un táctico. Ojo con la aia. Hay que hacer control anti-opi, ¿no? ¿Y a dónde vas con eso? Con él. No. No voy a ningún lado. Bueno, largó a mamá. ¿Por qué va hacia mamá? Enloqueció. Largó a mamá. Pero este se enloqueció. Pero este se enloqueció. Bueno, largó todo. Comete todo. ¿Qué pensás, biólogo? ¿De qué va a comer? ¿Cafesú? No, no. ¿Estás pensando de qué va a comer? Hugo no está acá. Hugo está preso. ¿Ah, sí? Está preso porque hace tres años y medio que no va a dar una. ¿Hasta cuánto dura? Porque hace cien años vivías como un día. ¿Hasta cuánto dura la pelucita esta? Ah, bueno. ¿Cuánto dura? Un mes y pico. Vamos, biólogo. Vamos, biólogo. ¿Hasta noviembre? No, no. Un mes y pico. No, no. No, no. Yo le decía. ¿A quién se le ocurrió plantar este árbol? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sabía que iba a ser. Sí, sí. Ah, mirá la ilegal. Mirá la ilegal. Usted no fue la biología en una gran partida. Muy bien, biólogo. Sí, ahora. Ganó Wender. Bien ganado Wender. Me de gol.